Genaro Peguero, padre de Emily Peguero, manifestó este lunes ante las cámaras que lo único que exige es justicia por la muerte de su hija. Porque tienen que saber que la sangre no se vende y para eso siempre se adorna sangre y se la vende a los que están enfermos y aquí no hay nadie enfermo. Aquí simplemente lo que se está esperando es justicia y creemos que son tres justicias que se deben cumplir. Primeramente la de Dios, luego la terrenal de aquí, la que hacen los jueces y si no, la que vamos a hacer nosotros. Porque de una manera u otra nosotros tenemos y esperamos que la justicia sea lo más parcial. Agrega que han recibido el apoyo a nivel mundial, reitera la muerte de su hija no quedará impune. Y se está aclareciendo de que no es por las redes sociales, simplemente que hemos recibido apoyo de todos ustedes. Porque esto ha conmovido el mundo entero, el país entero y queremos todo el mundo que le agradece a Dios y agradece a tener un poquito de vida, que Dios le ha dado un poco de vida, que otros no se la pueden quitar, más que Dios. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!